Mi nombre es Lucas, bailo muy sabrosón Me dicen el Pelucas porque soy pelón Me presentaron a la tal Maruca Delante de todos me quiten la peluca Y me gritaron ¡A baile el coco! Muy animado, me tapo el coco Que baile Lucas, Lucas a Pelucas Es muy graciosa aunque esté pelón Que baile Lucas, Lucas a Pelucas No tiene pelo pero tiene corazón Que baile Lucas, Lucas a Pelucas Es muy graciosa aunque esté pelón Que baile Lucas, Lucas a Pelucas No tiene pelo pero tiene corazón Desde los estudios de AGM Alfredo y su grupo ¡A la fruta show! ¡Eso! Me tapo y me desapo con mi peluca Al ritmo de cumbia con la Maruca Todos me gritaron ¡A baile el coco! Muy animado, me tapo el coco Que baile Lucas, Lucas a Pelucas Es muy graciosa aunque esté pelón Que baile Lucas, Lucas a Pelucas No tiene pelo pero tiene corazón Que baile Lucas, Lucas a Pelucas Es muy graciosa aunque esté pelón Que baile Lucas, Lucas a Pelucas No tiene pelo pero tiene corazón Sabrosito, sabrosito, venga, venga Échale, échale Gózalo, gózalo ¡Epa! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ahora pone el sabor, Javi! ¡Dale, dale! ¡Dale, Javi! ¡Hey! Que baile Lucas, Lucas en pelucas, es muy gracioso aunque esté pelón Que baile Lucas, Lucas en pelucas, no tiene pelo pero tiene corazón Que baile Lucas, Lucas en pelucas, es muy gracioso aunque esté pelón Que baile Lucas, Lucas en pelucas, no tiene pelo pero tiene corazón Música